Está hablando al pueblo, a la nación, y él le dice, buscad a Jehová, mientras pueda ser agrado. Pero antes de decirle buscar a Jehová, hay una decisión que tiene que tomar, hay algo que tiene que hacer. Y sabe lo que él le dice, deje el hombre en frío su camino, y el hombre en hico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Él le está diciendo la paz que tú necesitas, Dios te la puede dar, aleluya. Esta familia feliz que tú necesitas, Dios te la puede dar. Este hogar destruido, él puede restaurarlo, aleluya. Este negocio fracasado en las ruinas, él te lo puede devolver. Esta salud maltratada, él te la puede devolver, aleluya. Dios te dice en este día, yo puedo devolverte todo lo que la vida te ha quitado. Todo lo que te ha golpeado, Dios puede cambiarlo a tu favor. Pero hay una decisión, y él dice, deje el hombre en frío su camino, y el hombre en hico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Aleluya. Se me dirá predicadora, pero ¿qué es el impío? Es una persona amargada, es una persona que le continúa su pensamiento a la amargada, aleluya. Es una persona sin piedad, gloria al Señor. Es una persona que no tiene el temor de Dios en su vida. Es una persona que no le importa quitarle la vida a su prójimo. Es una persona injusta, gloria a Dios. Es una persona sin misericordia, aleluya. Deje el hombre en hico sus pensamientos, que siempre está planificando el mar. Que le continúa cada día. Sus pensamientos son hacia la amargada. Sus pensamientos son hacia el mar. El profeta le dice, deja esos caminos y vuélvete a Jehová. El cual tendrá de ti misericordia. Dios quiere tener de ti misericordia. Pero Dios quiere que te aparte del pecado. Dios quiere que te aparte de esa vida descontrolada que está viviendo. Hermano, es alarmante lo que está pasando en este mundo. Hermano Wilson es alarmante. ¿Cuántas personas te llaman? Ora por mí. Ora por una familia. Lo tengo entubado. Ora por este joven que está en la cama. Ora por aquel que lo van a operar. El cáncer está acabando, mis amados. Las enfermedades están golpeando fuertemente. La deuda, Dios mío, la economía. Hay angustia en la tierra. Hay desesperación en la tierra. Unos corren para acá. Otros corren para allá. Gloria al Señor. Buscando cómo resolver sus problemas. Buscando cómo salir de la situación que están viviendo. Pero la solución se llama Jesucristo. La esperanza se llama Jesucristo. Por eso hoy te decimos todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo porque hay una iglesia en la tierra que te está diciendo búscame Cristo hoy. Cristo te llama. Cristo te llama. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Hay una iglesia que te está diciendo hoy que todavía hay esperanza. La solución del problema lo tiene Jesús. Hay que ver, hermano, lo que está pasando. Cómo están nuestros jóvenes. Cómo están las familias. Cómo están los hogares. Gloria al Señor. Y cada día se busca solución. Y cada día se piensa cómo resolverlo. Pero te traje hoy. La solución se llama Cristo. Y todavía hay tiempo. ¡otá, devotos a las familias! ¡oh no, atú! ¡oh no! ¡oh no, atú! Man.